Las carreteras y puentes garantizan el libre transporte de carga y persona, también facilitan la producción, comercio, turismo y desarrollo económico por donde se construyen. Así lo indicó Oscar Mojica, ministro de Transporte, quien anunció la construcción de nuevos puentes en el Caribe Norte. Fundamentalmente entre Río Blanco y Mulucucú. Estamos hablando de la carretera Río Blanco-Ciuna, que incluye el puente de Mulucucú, la construcción del nuevo puente Lizagüe, el puente Labú, el puente Prinsapolca, ubicados todos en esta importante arteria de comunicación de nuestro país. La ejecución de esta infraestructura tiene una inversión de 44.9 millones de dólares que presta la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, YICA, cuya firma de convenio fue entre altos ejecutivos de dicha instancia con las autoridades del MTI. La cooperación japonesa va a continuar, hay nuevos proyectos en perspectiva, importantes proyectos de cooperación. Además, el ministro en nombre del MTI recibió una distinción denominada reconocimiento del presidente YICA, que por décimo tercer año consecutivo la realiza la agencia. Por sus destacadas contribuciones y logros en las actividades de cooperación internacional de YICA, me complace informarles que su organización ha sido seleccionada como laureada de este año para el premio presente de YICA, junto con nueve proyectos seleccionados, seis organizaciones y 29 personas de todo el mundo. Sería Méndez Romero, TV Noticias.